¿Quién puede ser e-manager? Te estarás preguntando. Pues mira, e-manager puede ser, te lo he dicho antes, el manager, el artista, el agente de la música, productores y sobre todo personas que no tienen o no han tenido contacto con la música de manera directa, pero que ven ahora una oportunidad. Y te voy a dar cinco razones por las que el e-manager ya está marcando la diferencia en el mundo de la música. La primera es, son habilidades en el territorio digital, ¿vale? La primera, habilidades en el territorio digital. La segunda es que tienen una visión global. Esto significa que el e-manager puede trabajar con proyectos musicales de cualquier lugar del mundo. Tengo ahí el caso de, bueno, pues Antonio Canales, que está en Miami, quiero recordar, en una parte de Estados Unidos y que trabaja con artistas del sector del flamenco de España, de diferentes lugares del mundo. Evans, desde su Colombia natal, trabaja para proyectos de diferentes países de Latinoamérica. Diana Lurido, que también ha sido e-manager de la primera edición de Manager Evolution, está fincada en España y trabaja también con proyectos importantes de Latinoamérica. Sergio, desde Chile, trabaja también para propuestas musicales de Holanda y de otros países del mundo. Es fantástico, el e-manager no necesita, porque también puede trabajar con plazos más cortos. Y esa sería la clave número cuatro, trabajos cortoplacistas o si quieres trabajar con una propuesta musical más alargada en el tiempo. Pero es lo que diferencia al manager del e-manager también. Tú puedes trabajar con una propuesta musical que ha contratado tus servicios para los próximos tres meses, para lanzar un single, para trabajar la visibilidad, etcétera, etcétera. Y el e-manager puede, imagínate el océano que tienes ahí. Y solo en Spotify hay dos millones de cuentas de artistas. Pero ¿cuántos promotores, cuántas agencias hay en el mundo de habla hispana o al nicho de mercado al que te dirijas que quisieran tener a un e-manager que les marcara? Hoy, sin ir más lejos, he recibido un mensaje que he compartido en el grupo de Telegram de Peralto, que es un e-manager de Venezuela que vive en Miami, que estaba realmente emocionado porque le ha llamado un manager importante para que le ayude a trabajar con sus proyectos que son todos artistas interesantes y de gran nivel. Y es fantástico todo lo que está pasando en este movimiento. Quiero que te convenzas, quiero que sigas con la mente abierta y sobre todo pensando fuera de la caja, que dejas atrás lo que creías que era el método, el modelo de la música y descubras, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Ah, por cierto, y me queda una clave número 5 de por qué tienes que convertirte en e-manager y es que el e-manager tiene los costes de estructura muy bajos porque tú puedes trabajar desde casa y desde cualquier lugar del mundo, como yo o como cualquier e-manager, desde cualquier lugar del mundo, ¿no? No es necesario tener una oficina ni estar anclado en ninguna ciudad. Otro aspecto importante sobre el e-manager, zona de acción del e-manager. Hay aspectos importantes, o sea, ¿dónde debe atacar el e-manager? Bueno, pues te lo he mencionado anteriormente, pero lo vuelvo a recalcar. Artistas y grupos musicales, por otro lado, agentes y productores, por otro lado, oficinas y compañías de managers grandes que necesitan que alguien les marque este nuevo rumbo o personas que, o tú mismo, como e-manager de tu propia propuesta musical, ¿vale? Otro punto importante que debes conocer del e-manager es el territorio de dominio, ¿no? Y hay un triángulo, voy a pasar de nuevo, hay un triángulo, lo que llamamos el triángulo de acción. Esto es importante que lo tengas en cuenta porque es lo que marca la diferencia en este nuevo contexto de la música. Lo primero que hace un e-manager es trabajar la base, la base del artista, vamos a poner aquí, lo vamos a llamar coherencia, ¿vale? Coherencia. Aquí, en esta primera fase, cuando el e-manager tiene un proyecto en sus manos, está la marca artística, es identificar esa esencia del artista, ese alma del proyecto, porque si eso no lo identifica el artista, luego no va a conectar con el público en los entornos digitales ni en el entorno presencial. La coherencia del artista es elaborar un proyecto ganador, es identificar esos atributos diferenciadores, pero aquí también está el proyecto en lo musical, es qué propuesta musical vamos a ofrecer. Todo lo que se adentra en la coherencia, porque si partimos de aquí, que esto es lo que marca la diferencia, lo demás va a llegar, ¿no? El segundo eslabón del e-manager es la estrategia. Una vez que has trabajado todo eso con un proyecto musical, ¿qué estrategia vamos a implantar para llevar ese proyecto a muchísimas personas, para provocar lo que yo llamo conexiones verdaderas? Cuando esto no se hace desde la coherencia, ha pasado con muchos artistas que salen en televisión, en programas importantes, se hacen muy conocidos, consiguen visibilidad, pero como no se ha hecho desde la coherencia, sino que esa visibilidad se la ha dado la televisión, en base a un programa puntual, ese artista luego cae o no genera absolutamente ningún tipo de ingreso, ¿vale? Su propuesta musical no se sostiene, es como un árbol que crece para arriba y no tiene raíces, ¿vale? Entonces, trabajamos la coherencia, el alma, la propuesta musical, las canciones, valor diferencial, la estrategia, ¿cómo vamos a llevar esto a las redes sociales? ¿Vamos a apostar más por Instagram y por YouTube? ¿Vamos a activar un podcast? ¿Vamos a tener blog? ¿Vamos a meternos ahora en Clubhouse, que es la red social que lo está rompiendo? Importante, la estrategia, ¿vamos a sacar un libro? ¿Vamos a crear una serie? ¿Cómo vamos a conectar con el público? Una vez que comenzamos a trabajar la estrategia, llega la visibilidad, ¿vale? Y a partir de aquí comienzan a producirse conexiones. Si tú ves que he llevado esto, no hay visibilidad, tenemos que volver atrás y ver dónde está el problema, identificar, hay que analizar siempre. Y después de la visibilidad, cuando llegamos a tener visibilidad, poco, da igual, pero de verdad, conexiones verdaderas, está la B de business. Ahí es donde se genera el negocio. Hay que comenzar rápido a pensar en el negocio para que el proyecto musical no muera, ¿no? De un quiero y no puedo, ¿vale? No sé, ponedme en el chat, no sé si lo habéis entendido, estos cuatro pasos, estas cuatro fases que son vitales y es lo que marca la diferencia para desarrollar propuestas musicales y es así como trabaja el e-manager. Por eso marca, en este caso, la diferencia. ¡Gracias!